Patrocinado por Vista Verde, Country Club Tehuacán. ¿Qué tal amigos de Tiempo de Comunicación? Nos encontramos aquí en Zapotitlán, Salinas, donde el presidente Enrique Peña Nieto iba a hacer su segunda aparición en un video promocional por su quinto informe de gobierno, pero como verán en las imágenes más adelante, la población de Zapotitlán, Salinas, cerró la carretera. ¿Qué tal amigos de Tiempo de Comunicación? ¿En Guetu? Porque es el único futuro que tenemos en nuestras tierras. Es nuestro futuro en las tierras para el bienestar de nuestras familias. Y no tenemos de otro fruto de que poder salir adelante. En otra, no es conveniente que abusen de los dueños de las tierras. Así que ahorita manifestamos que no aceptamos este plan que traen. A ver señora, no vienen a ese... No, 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 porque ya lo están publicando. Le estamos diciendo que ahora quisiéramos que nos escuchara. Ya lo están publicando, porque ya lo han publicado. ¿Está usted porque estamos en concorda? Que nos traigan al presidente del comisariado. En realidad, como la señora menciona, son bienes comunales que son para nuestros hijos. Señor, mis hermanos, todas las familias que tienen que ir a Nueva York, ¿qué vamos a hacer? Nueva York ya no nos quieren, estamos viendo un patrimonio. Yo tengo hijos pequeños y por eso estoy aquí. Pero todo es pacífico. ¿Por qué cuando nos piden el voto? ¿Por qué cuando nos piden el voto nos saludan y se bajan y toda la onda? Y ahorita que queremos hablar con él, nos dicen que una mesa de diálogo. ¿Cuándo nos van a dar la mesa de diálogo? Todo el tiempo nos han dado a tole con el dedo. Ahora, ahora, nos mandan con usted. ¿Usted nos va a dar la solución? Usted solamente nos vino a decir a qué vino el presidente. No, no, no. Pero lo que, o sea, quiero concluir con decirle que lo que nosotros estamos aquí, estamos manifestando es que no estamos de acuerdo, que solamente sea el beneficio para uno. En la noche, en la madrugada le estoy diciendo, ¿qué anda va a salir de mañana, sapo, este? No, 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 no quiero contestar, ya sé. Contista, ya trabaja en movimiento. Es un proceso que está todavía integrándose y que yo les he ofrecido a los pobladores de esta comunidad, las veces que sean necesarias a la hora que ellos digan que en las asambleas comunitarias como ellos mismos no han perdido, informarles, socializar esta información porque justo es la importancia cultural y natural de esta naturaleza tejida y que Zapotitlán forme parte de ella. Zapotitlán es una de las 51 municipios que están dentro de esta. ¿Se marnar no les permite la entrada muchas veces a sus propios territorios, propios terrenos? Yo con mucho gusto en estas mesas de diálogo y de negociación que estarán estableciéndose, yo lo que ofrezco es revisar esos expedientes. Las áreas naturales protegidas son un esquema de colaboración con las comunidades, son un esquema de conservación de sus mismos territorios y siempre está el diálogo, convencimiento propio de cuidar la naturaleza. Si hay ilícitos ambientales y que por eso han sido sancionados por las autoridades correspondientes, con mucho gusto estamos para revisar esos expedientes y darles una solución. Primero, las multas dicen que van de los 50 mil a los 100 mil pesos por cortar algún arbolito. Esos expedientes de multas ojalá y no los muestren en esas mesas de diálogo, por favor, yo les pido a esas personas que dicen eso, que ojalá y no muestren esos expedientes. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la instancia que se encarga de sancionar, pero lo hace a través de un expediente. Viene una revisión, el presunto infractor tiene la oportunidad de argumentar a su favor y si se constituye un delito, pues es cuando viene una sanción. No se sanciona de facto, no se sanciona por cortar un árbol. Sin embargo, yo les creo a la gente y por eso en esas mesas de diálogo que estaremos estableciendo, ojalá y esos expedientes estén sobre esa mesa. Como podemos ver, estuvimos aquí esperando en el Jardín Botánico, pero desgraciadamente no se pudo concluir estas grabaciones por parte del presidente Enrique Peña Nieto, ya que como les decía anteriormente, se cerró la carretera. Con imágenes de José Méndez, Rodrigo Bustillo en Tiempo Comunicaciones.